Gracias, Abel y María José, que es un día importante, no solamente por la presentación del nuevo Festival de la Fantasía de Fuebla Hora, también decía Beatriz, creo que es la apuesta de largo de la nueva Concejala de Juventud e Infancia, Beatriz, así que creo que es muy importante porque hemos unido dos cosas muy interesantes para la ciudad, la nueva incorporación de Beatriz como Concejala de Infancia y Adolescencia y Juventud, y el Festival de Fuebla Hora de la Fantasía. Yo creo que lo que se pretende con el Festival, después de siete ediciones, que creo que es una trayectoria más que dilatada a lo largo del tiempo, creo que es un referente a ellos, yo creo que producto de su modestia, es un referente internacional. A ver, te ha faltado decirlo, pero ya lo comento yo, estamos en el punto de mirar en muchísima gente, no solamente fuera de la Comunidad de Madrid, sino también fuera de nuestro país, porque al final, primero hay pocos espacios probablemente que se dediquen a la fantasía, y pocos tan buenos como el que desarrollamos en Fuenlabrada. Lo que va a consistir básicamente es en hacer la fantasía realidad, yo creo que vamos a transformar el centro de nuestra ciudad, el centro urbano, pues lo vamos a transformar en un pequeño trozo del Japón medieval, con posibilidad de que la gente al final haga volar esa fantasía, y se sienta en zona, en territorio oriental, y se ve ambientado. Yo lo voy a echar a ver menos, creo que la apuesta que he estrenado hoy es fantástica, echar a ver menos el kimono de Bea y el kimono mío, porque ya hubiéramos estado, vamos a tener ventaja, porque vamos sin catana. Deciros que es una actividad muy importante dentro de la programación de la Delegación de Juventud e Infancia, pero también es una programación, o sea, es una actividad muy importante dentro de la actividad del gobierno. Quiero resaltar que viene enmarcada dentro de todo lo que va a ser dinamizar el distrito centro. Para mí es muy importante, sé que vamos a activar durante todo el fin de semana, van a venir miles de personas a disfrutar de las actividades que aquí se plantean, y creo que eso es muy interesante para la ciudad. Yo leía antes en lo que os íbamos a contar, que es hacer realidad una parte del mundo friki, ¿no? Yo creo que es muy importante porque al final el hecho de tener referencias, de poder ver a lo que se dedican otras personas que tienen inquietudes distintas, pues es muy interesante. Luego creo que la habilidad que habéis tenido, o que se ha planteado desde la asociación Lupus y Infabula, junto con la Delegación de Juventud, es incorporar nuestra dinámica normal que tenemos en nuestra filosofía de hacer política en las actividades. Por ejemplo, ese magnífico desfile que se va a desarrollar va a ser un desfile participativo, al cual animamos a que todas las personas, chicos, chicas, mayores, jóvenes, niños, pues que vengan y se integren dentro de este mundo japonés medieval, porque serán bienvenidos y harán que sea más reducido esta actividad. En definitiva va a ser un fin de semana intenso, va a ser un fin de semana lleno de actividades, no solamente en el Espacio Joven la Plaza, sino vamos a ocupar la plaza con ese maravilloso mercado troll, que ya es referencia, ha dicho María José, de que haya gente que no pueda entrar a exponer lo que hace, significa que hay mucha demanda. Yo creo que eso es muy importante porque al final no solamente es un escaparate para los artistas, los artesanos que vienen, sino también es un escaparate de calidad. El hecho de que no todo el mundo os pueda exponer y hayáis tenido que hacer selección, pues el duro a la mitad habéis cogido a los mejores para poder ponerse en este mercado. Y luego toda la serie de actividades creo que es muy importante en la medida en que va a ser muy diverso. Va a haber desde cuentacuentos, hasta conciertos, hasta exhibiciones de personas con lucha japonesa. Quiero decir que al final va a ser un espacio de entretenimiento durante todo el fin de semana en el que no solamente habrá actividades programadas, sino que también hay actividades sorpresas. Quiero decir que yo cada vez que he venido al Festival de la Fantasía de Fuenlabrada, siempre te llevas alguna sorpresa porque la organización tiene la virtud esa. Cuando uno se mete y se adentra en el mundo de la fantasía, pues todo es posible. José y Abel, entonces yo creo que eso es la parte, la virtud de esta magnífica actividad que es el Festival de la Fantasía de Fuenlabrada. Yo quiero seguir animándoos a que sigamos trabajando en la misma dirección. Creo que vamos a hacer cosas muy interesantes, creo que vamos a seguir poniendo a Fuenlabrada en grandes nombres y en grandes titulares. Y creo que la fantasía es un tema fantástico para una ciudad joven, para una ciudad moderna, para una ciudad que quiere soñar y que al final dentro de ese mundo fantástico nos vais a hacer soñar a todos este fin de semana. Así que por mi parte animar e invitar desde aquí, desde este magnífico escenario medieval japonés, invitar a todos los vecinos y vecinas de la ciudad a que os acerquéis a esta estupenda actividad, que vengáis y sobre todo a que participéis y os mimeticéis con vuestros trajes, con vuestras iniciativas que traigáis porque serán bienvenidas y darán valor a esta actividad. Por mi parte, nada más, Abel y María José, Bea, empezando a ser tu primera actividad, enhorabuena también porque creo que es un buen comienzo, cuando uno empieza su legislatura y su andadura rodeada de este magnífico espectáculo, yo creo que no puede ni más ni menos que traer buenas cosas aquí en el futuro. Así que por mi parte, nada más, Abel y muchísimas gracias. Aplausos